Número 5. Reloj automático de 3 agujas de Armani Exchange para hombre. Disponible en diferentes colores. Deportivo y con clase, adecuado para cualquier conjunto. Una idea de regalo para cualquier ocasión. Fabricado en cristal mineral, tiene un movimiento de cuarzo. Cierre con hebilla. Equipado con cronógrafo. Excelente artículo. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Número 4. Reloj Emporio Armani con esfera azul. Tiene un movimiento de cuarzo. El cronógrafo es de acero inoxidable. Cierre con hebilla. Excelente relación calidad precio. Impermeable. Una idea de regalo original para cualquier ocasión. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 3. Reloj analógico de hombre con movimiento de cuarzo Armani Exchange. El ancho de la correa es de 22 milímetros. Presenta una caja redonda de acero en tono plateado con esfera negra. Resistente al agua hasta 50 metros, se puede llevar para nadar en aguas poco profundas. Viene en una caja de regalo. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 2. Reloj Armani Exchange de 3 agujas para hombre. Fabricado en acero inoxidable. La esfera multicolor es de cristal mineral. Tiene un movimiento automático con 3 agujas. Resistente al agua hasta 50 metros, se puede llevar al nadar en aguas poco profundas. Excelente relación calidad precio. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 1. Reloj de hombre Emporio Armani con caja redonda de acero de 46 milímetros de diámetro y esfera negra con logotipo. Excelente relación calidad precio. Resistencia al agua hasta 5 atmósferas. Brazalete de acero con acabado pulido y satinado, cierre doble. Tiene un movimiento de cronógrafo con fecha y modo de 24 horas. Las agujas son cromadas, la esfera tiene cristal mineral. El reloj se envía con una caja de regalo. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción.